6. Buenas nuevas. Qué bellos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas, que propaga la paz, que trae noticias de bien, que propaga la salvación. Un modo muy efectivo de traer buenas nuevas a otro es llamar ante el ojo de tu mente la imagen subjetiva de la persona que deseas ayudar y hacerle afirmar que ha hecho aquello que deseaste que hiciera. Mentalmente escuchale decirte que lo ha hecho. Esto despierta en él el correlato vibracional del estado afirmado, vibración que persiste hasta que su misión se cumpla. No importa qué es lo que deseas que sea hecho o a quien seleccionaste para hacerlo. Tan pronto como subjetivamente afirmas que está hecho, los resultados siguen. El fracaso sólo puede resultar si tú fallas en aceptar la verdad de tu afirmación o si el estado afirmado no sería deseado por el sujeto para sí mismo o para otro. En el último caso, el estado se realizaría en ti, el operador. El hábito aparentemente inofensivo de hablarse a uno mismo es la forma más fructífera de plegaria. Una disputa con la imagen subjetiva de otro es la forma más segura de rezar por una disputa. Estás pidiendo ser ofendido por el otro cuando te lo encuentres físicamente. Él está obligado a actuar de manera displicente hacia ti, a menos que antes del encuentro contra órdenes o modifiques tu pedido afirmando subjetivamente un cambio. Desafortunadamente, el hombre olvida sus discusiones subjetivas, sus diarias conversaciones mentales con otros y así está perplejo por una explicación de los conflictos y disfortunios de su vida. Como las discusiones mentales producen conflictos, asimismo las conversaciones mentales felices producen correspondientes estados visibles de buenas nuevas. El hombre se crea a sí mismo desde su propia imaginación. Si el estado deseado es para ti mismo y hayas difícil aceptar como verdadero lo que tus sentidos niegan, llama ante el ojo de tu mente la imagen subjetiva de un amigo y mentalmente hazle afirmar. Que eres aquello que deseas ser. Esto establece en él, sin su consentimiento o conocimiento consciente, la asunción de que tú eres eso que él mentalmente afirmó, cuya asunción, por ser inconscientemente asumida, persistirá hasta que. Cumpla su misión. Su misión es despertar en ti su correlato vibratorio, vibración que, cuando despierte en ti, se realizará a sí misma como un hecho objetivo. Otro modo muy efectivo de orar por uno mismo es usar la fórmula de Job, quien encontró que su propia cautividad fue terminada en tanto que oró por sus amigos. Fija tu atención en un amigo y haz la imaginaria voz de tu amigo decirte que él es, o posee, aquello que es comparable a eso que deseas tu ser o poseer. En lo que tú mentalmente le escuchas y le ves, siente la emoción de su buena fortuna y sinceramente desee ir bien. Esto despierta en él la correspondiente vibración del estado afirmado, vibración que debe entonces objetivizarse a sí misma como un hecho físico. Descubrirás la verdad de la declaración, benditos son los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La cualidad de la merced es doblemente bendita, bendice a quien la toma y a quien la da. El bien que subjetivamente aceptas como verdadero de otros no sólo será expresado por ellos, sino que una plena porción será realizada por ti. Las transformaciones no son nunca totales. La fuerza A es siempre transformada en más que una fuerza B. Un golpe de martillo produce una incisión mecánica, sino también calor, electricidad, un sonido, un cambio magnético y así sucesivamente. El correlato vibratorio en el sujeto no es la entera transformación del sentimiento comunicado. El don transmitido a otro es como la medida divina, fluyendo a presión, batida entre sí, rebosando por arriba, de manera que después de que los cinco mil son alimentados de los cinco panes y los dos. Peces, doce canastos llenos quedan sobrando.